El inglés lo piden pato. ¿Y qué llevas? ¿Una muffin? ¿Y qué llevas? ¿Una magdalena gorda? Pues sí, llevo una muffin y también unas cookies que sabes que nunca me faltan en mi Tupperware. Pues sí, llevo una magdalena gorda y unas galletitas que siempre llevo en la fiambrera. Bueno, te dejo que ahora tengo una reunión y un brainstorming como team leader, my boss, un pequeño brainstorming, una reunión, un meeting para hacer un pequeño brief, una interview con otro compañero y luego voy a pillar un poco de speed que tengo una race. Bueno, te dejo que estoy muy liado. Que yo en la escuela, en la escuela en inglés era un fear, un fire. Vamos allá. Pregunta, como si fuera un crío ahí en la escuela. Venga, vamos allá. Te voy a poner fácil, no dejarte así muy mal. Pedro, ¿cómo se dice? ¿Un minuto? Un minuto. Muy bien. Ya sabes que un minuto no tiene nada que ver con Juan, ¿eh? Ya lo tengo dicho. Vale, vamos allá. Siguiente pregunta, más dificililla. ¿Cómo se dice? ¿Medio minuto? Minuto, medio. Pedro, son zumo. Zumo, zumo. Son los de la cámara, ¿eh? Zumo se dice juiz. Juiz. Ah, no. Eso sí que no. Juiz es como se llama mi firma en catalán, Josep Juiz. Aquí y en la China popular. Bueno, dejémoslo estar. Let it be. Vamos allá. Siguiente pregunta. Vamos allá, Pedro. ¿Cómo se dice dos minutos? Chocho. ¿Cómo? Sorry. Sorry, tu madre, señor. Misis. Misis, sorry. ¿Cómo se dice dos minutos? Chocho. Que no, animal. Se dice chuminu, chuminu. Pues chuminu, chocho, otorru. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Eres tú? ¡No, mamá!